Hola a todos, espero que estén bien y en esta ocasión les voy a dejar de fondo lo que probablemente sean mis últimas partidas grabadas de la beta de Gears of War 4. Ya ven que está a punto de terminar y pues para volver a jugar este título habrá que esperar a su salida. Entonces pues, bueno de todos modos no es que yo tenga muchas ganas de jugar esta beta, de hecho me gustó pero no están los modos que yo juegue normalmente, los que a mi me agradan. Por eso es que no me la pasé del todo bien, o sea si me gustó pero me faltó ese toque personal que a mi me gusta. Pero bueno, de todos modos este video lo quiero ocupar pues para darles digamos mis impresiones finales de la beta y razones para comprar el juego o evitarlo basándome en lo que se vio en la beta. Obviamente por esa razón es que mi opinión en este momento solo se va a enfocar en el apartado multijugador, la campaña queda totalmente aparte porque no sabemos mucho al respecto de ella. Aunque lo que se ha mostrado hasta el momento pues pinta bien, la historia parece interesante aunque pues cuando salga el juego pues ya podremos juzgar de una mejor manera. Ahorita solo me interesa el multijugador y lo que se vio en la beta como yo comenté en mis primeras impresiones pues el juego es exactamente lo que yo me esperaba. Pero que significa exactamente esto, bueno creo que eso si es algo interesante porque yo esperaba que no quisieran arriesgarse demasiado con el juego, que este estuviera basado prácticamente en Gears of War 3. Que la gente sintiera que es exactamente el mismo juego pese a que no lo sea, por eso es que yo digo que el juego es exactamente lo que yo esperaba. Y eso puede ser bueno para muchas personas porque pues ya no tienen la preocupación de que se vaya a repetir la historia de Judgement. Y aparte se nota mucho como los desarrolladores del juego quieren complacer demasiado a los fans de Gears of War, aunque para lograr eso tenían que sacrificar muchas cosas en cuanto a innovación. Por eso es que hay mucha gente feliz porque sienten que se volvió a las raíces de la saga. Que la coalición les está dando exactamente lo que pedían, un juego muy similar a Gears of War 3 pero corrigiendo detalles que tuvo el mismo juego. Entonces desde ahí ya comienzan razones para comprar el juego, porque si eres fan de la saga, es alguien que ya viene jugando Gears of War desde hace años, pues este juego creo que difícilmente te va a decepcionar al menos en el apartado multijugador. Es exactamente lo que ha funcionado y lo están puliendo hasta cierto punto, porque como saben pues fue una beta y obviamente iba a tener sus detalles. Tiene varios fallos que mucha gente quisiera que se corrigieran para la versión final. No entro muy en detalle en eso porque son cosas que pueden cambiarse y no estoy interesado de momento en eso. Por ejemplo temas como el daño de la escopeta, el sonido del arco, que tan rápido carga el arco, el radio de explosión del boomshot, las nuevas armas, los nuevos modos de juego, incluso el tema de los gráficos ya ven que fue polémico. O sea, ese tipo de cosas pueden cambiarse para bien o para mal, pero pueden cambiarse sobre todo porque se va a tomar muy en cuenta la retroalimentación de la comunidad. En lo que yo quiero basarme son esas razones por la cual alguien de momento puede decir, sabes que si me interesa el juego, si quiero comprarlo y si va a valer la pena porque hay factores que lo hacen una compra pues segura. Sobre todo si eres fan de la saga de Gears, como ya les comenté, pues se están preocupando demasiado en complacer a los veteranos de la saga, quizás demasiado. Obviamente no se puede complacer a todo mundo, para algunas personas faltará un elemento, sobrará otro, etc, etc, pero en términos generales si se está complaciendo demasiado a la comunidad de Gears. Quizás quizás demasiado, porque hasta ahorita muchos ya habrán escuchado razones de por qué los veteranos de la saga sí deben comprar el juego, pero ¿qué pasa con los nuevos en la saga? ¿Qué pasa si quieres iniciarte en Gears of War? ¿Valdrá la pena hacerlo con el 4? Es una pregunta interesante y en principio parecería que no es algo tan viable, porque si se está complaciendo demasiado a los veteranos, obviamente estos tienen toda la ventaja, ellos pueden dominar el juego nada más dedicándole unas cuantas partidas. Y alguien novato, pues tendría un futuro bastante lúgubre en la saga, pero hay un elemento que se me hace muy bueno y es que implementaron un sistema de rango muy similar a Halo, ¿no? Que eres bronce, plata, oro, platino, diamante o quién sabe hasta dónde llegue, pero si se basan en ese rango para el matchmaking, pues las partidas serían muy agradables incluso para novatos en la saga, porque solo te pondrían contra gente de tu mismo rango, tu mismo nivel. No es un sistema perfecto, pero funciona mejor que muchos matchmaking convencionales. En Halo, que yo el jugado creo que está muy balanceado, en general te tocan partidas con gente de tu nivel, alguno que otro se cuela, ¿no? Por ejemplo, gente que es plata o bronce de repente lo ponen contra un platino, pero bueno, son situaciones, ¿no? A veces eso va derivado de si en el otro equipo vienen grupos juntos o cosas por el estilo, pero en general es un buen sistema. Lo único malo que yo le veo a ese sistema es que si de por sí en la saga de Gears hay mucho fanfarrón y todo mundo se siente el dios, ahora si están por rangos de esos de plata, oro, platino, van a ser peores que nunca. Pero bueno, de todos modos, mientras beneficia al matchmaking, aquellos que quieran presumir cosas sin sentido e inútiles, pues que lo hagan, ¿no? Que lo disfruten. Pero creo que esta es una excelente adición y el juego en general es bueno. Es muy pronto para juzgarlo completamente, pero lo que se vio en la beta, creo que está complaciendo de una buena manera a los veteranos. Y por otro lado, si simplemente ese sistema de rangos con el matchmaking, le daría una buena bienvenida a los novatos, lo cual es bastante bueno. Pero ahora, pasando a los puntos negativos de por qué uno debería mejor evitar este juego, pues realmente no son muchos, tomando en cuenta que es una beta, aún falta mucho por ver. Pero si tú eres una persona que buscaba algo totalmente diferente, una evolución en la saga, pues puede que te decepciones, porque como te comentaba, no se arriesgaron mucho. Trataron de complacer demasiado a los veteranos de la saga, a los fans de la saga. Entonces, pues no encontrarás muchos cambios. Y si ya te habías aburrido de los anteriores Gears, o no te llamaban la atención los anteriores Gears, pues este no creo que sea para ti. Ahora, otro punto importante es que Gears 4 se basará mucho en el competitivo. Hay modos basados para ello. El nuevo que pusieron en la beta, pues es un claro ejemplo. Y aunque mucha gente te lo puede pintar como que es un excelente modo, es dinámico, que las partidas pueden ser tensas, largas, muy buenas, etcétera, etcétera. Eso es siempre y cuando tengas un equipo que sepa jugar, que vayan por los objetivos y que tengan una idea de cómo se debe trabajar en equipo. Porque no es lo mismo tener un equipo que te respalde, que vayan todos por un arma, a que tú solo vayas a pelear dicha arma. O peor aún, que tus compañeros consuman vidas porque no saben jugar, o que no se muevan, o que se salgan de la partida. Y esos modos, en vez de ser divertidos, se tornan aburridos, tediosos, y la gente se puede frustrar. Gears es una saga que frustra mucho a las personas, hace que se enojen, y en parte es porque no hay trabajo en equipo. Hay muchos jugadores fanfarrones, y mucha gente que me sigue, me lo ha comentado, las experiencias que han tenido con la saga de Gears, precisamente por la comunidad, no tanto por el juego. Ya que aquí habrá jugadores que te insulten, simplemente porque no juegas como ellos quieren, porque no usas las armas que ellos quieren, o muchas excusas, tendríamos para rato. Y como va a haber muchos modos basados en lo competitivo, pues obviamente no se presta para todas las personas. Es algo que luego a mí no me gusta, cuando los juegos se obsesionan con darle prioridad a lo competitivo, porque eso está bien, hay gente que lo juega y que lo disfruta. Excelente, pero no quiere decir que a todo mundo le interese, que lo vayan a disfrutar, o que lo quieran jugar. Por eso, lo mejor es estar bien consciente para que quieres el juego, cómo lo quieres jugar, y que debes jugar en equipo, lo más importante. Al final de cuentas, el juego es bueno, lo que se ha visto hasta el momento, o lo que ofreció la beta, yo lo siento muy bien, yo sí lo voy a comprar por ser fan de la saga, porque el juego me gustó, y se me hace algo interesante. Estoy ansioso por ver más de lo que pueden ofrecer. Bueno, en fin, yo con esto termino este video. Ustedes díganme qué opinan de todo esto, les gustó, lo comprarían o no lo comprarían. En fin, muchas gracias, y nos vemos en otra ocasión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!